Muy bien, y pusimos el más grande de la historia, porque tenemos en línea al cantautor que hizo este tema y tantos otros, el de la cortina nuestra, el de Angelito. Me estoy refiriendo a Ignacio Copani. Hola Ignacio, Roberto Alonso te saluda, estamos junto a Altano Pazman, Daniel Galazzo y Carlitos de la Fuente, acá en las 7.40 en Rebelde. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches para todos los que están ahí en la mesa, ilustres, y a todos los que están escuchando, por supuesto. No es tan ilustre, el más ilustre acá, Ignacio, es el Tano. Lustre, lutre en la pelada, me estoy dando yo. ¿Cómo andás, Ignacio? Muy bien, muy bien, querido compañero, muy bien. Ojeando un partidazo entre España y Brasil. ¿Y Brasil? Sí, de frío femenino a las Olimpiadas. Ganaba Brasil 1 a 0, no sé cómo van. 3 a 1 va ganando Brasil. Ignacio, bueno, ¿cómo ves esta nueva etapa en River? Justo te sacamos con la asunción casi del muñeco en esta semana. ¿Cómo lo veías a River? ¿Qué esperás de este River? Y como todos, con mucha ilusión, con mucha expectativa, espero lo mejor que sería continuar con todo lo que nos dio Marcelo, tanto en resultados, como en la impronta, del juego, de la lucha, del pezón, de la concentración. Bueno, abre una, como te decía, una puerta a la ilusión que uno creía que iba a tardar un poco más en traducirse ese regreso. Y, bueno, la expectativa es total. Yo tengo una bronca porque justo odio cuando River juega los sábados a la noche. Imagínate que es mi laburo, es el día más prolífico. Estoy en Rosario, el sábado, justo a las 20.30. Y no me gusta, odio que me pase eso. Porque si yo sé, si yo tengo la previsión de cuándo va a jugar, no programo un recital, te lo juro. Ahora acá te enterás en la misma semana prácticamente cuando juega tu equipo. No es como, si querés ver a los Knicks de Nueva York, ya sabés qué asiento te puede tocar en septiembre del 2025. Acá es un poco distinto. O como era antes, Ignacio. Porque antes todos los partidos eran 15, 30 horas. Pero qué se parece. Para mí era casi religioso. Digo, de bastante niño. Mi viejo, aunque te parezca que te hable de Argentina, año verde, me dejaba en River, en el playón. Yo buscaba a cualquier mayor que le tiraba el pantalón. Y entraba como menor. Yo no me acuerdo si pagaba algún bono, algo muy barato de menor. Y mi viejo se iba a jugar al bóquer excursionista. Qué edad tenés, Ignacio, vos, si lo podés decir, ¿no? 65. Igual que yo. Exactamente igual que yo. Y yo tengo una anécdota más o menos similar. Que yo iba con mi padre a la cancha y terminó el primer tiempo. Estábamos en la Sibori Baja, que en ese momento obviamente no estaba la Sibori Alta. Y le dije, papá, quiero ir al baño. Me dijo, andá, andá, ¿sabés dónde está? No. Yo tendría cuatro años. Y bueno, fui al baño y cuando volví me equivoqué de puerta. Entré mal. Y me acuerdo, pero como si fuera hoy. Me puse a llorar y vino un señor y me dijo, estás buscando a tu papá, estás allá. O sea que era totalmente distinto a lo que vivimos hoy. Esto es lo que quiero, con esta anécdota, es lo que quiero contar. Cuando yo te digo, cuando te digo que él me dijo de excursionista, bueno, mi abuela vivía sobre Pampa, muy cerca de excursionista. Y yo me volvía solo, caminando desde el río hasta ahí, y agarraba la Diagonada, el Ramsey, donde había una visa, la famosa visa de Hosserman. Claro. Y la atravesaba sin ningún problema, sin ningún temor. Me acuerdo solamente con la angustia del domingo a la tarde, que viste que el domingo termina a las 6, 7 de la tarde y se acabó. Exacto. Pero tengo un recuerdo hermoso de toda esa época, que yo tengo una vieja canción que se llama Éramos tan felices que no nos dábamos cuenta. Sí, verdaderamente. En realidad, Ignacio Daniel Galazzo, te saluda. Gusto, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Digo, las historias de vida relacionadas con el fútbol. Yo recuerdo, con 18, 19 años, con mi viejo en la cancha independiente, en la platea baja independiente, va, yo fumaba escondida. ¿Y esa cancha independiente? No, 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 no. Si yo no fumo, no fumá, me dice. ¿Usted cree que no me dé cuenta que entre vos y tu vieja, viven afanándome los cigarrillos para dártelo? No, digo, 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 las historias de vida que guarda el fútbol, ¿no? Como las contaba vos también. Sí, sí, las que son imborrables. ¿Vos sabés que en mi repertorio de canciones de River, viste, yo tengo discos que se llama Rivertidísimo y... Sí, señor, tres, tres, si dice, no me equivoco. Sí, tengo Rivertidísimo y uno, Rivertidísimo y dos. Hay uno que se llama Envocados. Envocados, sí. Envocados, mirando los triunfos ajenos de nuestra óptica. Y lo que hice uno es cuando tuvimos este tránsito lento del 2011, 2012, hice un disco llamado Lado B. Ah, sí, señor. Que también se daba a sostener el aguante y tenía algunas cosas premonitorias. ¿Te acordás que se utilizaba una frase que decía Volveré y te veré de rodillas? Sí, sí, sí. Y algo así, increíble. Eso fue muy monitorio, como vos decís, ¿no? ¿Cómo lo viviste ese momento, Ignacio? Sí, terrible. Muy parecido al Tano. Lo vivimos todos así, Ignacio, te aviso, ¿eh? Todos. Pero luego viví el año ese muy intensamente. Ahí como que se demostró que River le da su jerarquía al lugar que habite. Yo creo que si River... Fíjate, el barrio de La Boca tiene su identidad, su textura, su filo. Tiene que ver con el puerto, tiene historias muy lindas. Tiene el óleo de Pinquela, tiene los pibitos mirando a ver qué barco venía para poner la camiseta. Tiene su poesía. Y Boca se apropió de esa cultura xenovesa. Bueno, en verdad, el color de la bandera de Xenova es rojo y blanco. River tomó ese color. Pero River le da entidad al barrio River porque va River. Si River no se hubiera puesto ahí entre ese númeo y Belgrano, el barrio se llamaría de otra manera. Y si River se mudara a la Antártida, es probable que el continente cambiaría de nombre. Pero River le dio al Nacional B una categoría y una emoción que no la tuvo nunca más, incluso con grandes equipos que ha habido en esa categoría. Pero yo me acuerdo lo que era la movilización de la gente, la movilización familiar, de dónde vas a ver el partido, a verlo con tus hermanos, con tus amigos. Fue un año muy intenso que yo creo que le sumó un temple que River no tenía. y sumó a pibes y pibas que lo convirtieron ya en fenómenos masivos ilegales. Hoy parecería una cosa normal eso de llenar contra cualquier rival una cancha de más de 80.000 butacas. Y yo creo que solo River no puede hacer eso. Bueno, es tan cierto lo que vos decís, Ignacio, que yo recuerdo en la década del 80 haber ido a ver un River Colón o River con algún equipo que no sea un clásico, y que la cancha esté al 50% o al 40%, porque la gente no... ahora sí se ha hecho... Creo que después del 2011 se ha formado, digamos... bueno, primero van mucho más mujeres a la cancha, pero es impresionante la pasión que está demostrando el hincha, ¿no? Y el hecho de que no haya más visitante, quizá alguno podía ir de visitante y no podía ir de local. Bueno, ahora todo tiene que ir de local. Claro, claro. Yo me acuerdo de ir a la popular de River a la de Figueroa Alcorta, no a la de... a la que es la Sigurioi, que era la de Miguel Ante Brown, ¿verdad? Si se tomaba antes. Sí, era la Centenario, ¿sabes? La que hoy es la Centenario. Ah, bueno. No, 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 le estoy diciendo la que da Figueroa Alrío. No, no, la Sigurioi es la que da Alrío. La que da Figueroa Alcorta era Centenario. La que da Alríoa a la Sigurioi. Sí, sí, exacto. Claro. Antes que al mirarte... La otra, en la que no daba Alrío, es que había público visitante y público local en la misma popular. Sí. En la popular alta, en la cabecera alta, y yo me acuerdo de ir ahí y... y encontrarte con hinchadas numerosas, en la gimnasia, por decirte algo, ¿no? Así que te dejaba un triangulito para vos y se convivía. Podría haber algún episodio de violencia, pero bueno, muy puntual, ¿no? Así que reitero, éramos tan felices que no nos dábamos cuenta. Le auguro al muñeco un exitazo, porque imagínate que los éxitos que tuvo fueron con 20.000 personas menos, porque ahora están en donde estaba la pista de atletismo. Estaba la CNES. Son un poco chetos, ¿no? No son de gritar desmantelado, pero si la emoción del partido lo lleva, van a acompañar. Por eso yo creo que fue fundamental para reconocerle un mérito a Demichelli en los resultados. Le deja al muñeco a tres partidos de la final de la Libertadores, todo con definiciones de local, y que creo que se entera la lógica con la final en el monumental, ¿no? Bueno, debe haber tenido en mi influencia esa posibilidad en la decisión de Gallardo decir no me quiero perder este caramelito. Así que también le reconozco a eso a Demichelli, que tuvo un inicio de libertad, pero como no tuvo nadie. Volviendo un poco a lo que hablabas vos recién de ese año nefasto, ¿no? No se hizo nada sobre... Viste, como si hubiera sido lo peor que nos pasó, evidentemente futbolísticamente la historia va a quedar así, pero vos sabés que acá tuvimos a Jorge Rial y nos decía que a él le gustaría hacer un documental sobre ese equipo que no fue reconocido realmente. El que jugó el Nacional, ¿sí? El que jugó el Nacional, exacto, sí. Sí, tiene razón. Él valora mucho a los jugadores consagrados que estuvieron en este momento cuando quemaban las papas, Cadenagui, Tresguer, Mariana, Tichori. Porque hay muchos en este que han chateado con su amor river platense. Yo creo que había figuras muy importantes que hubieran convencido a cualquier dirigencia de sus clubes europeos de que lo dejaran venir un año acá, que gracias a ese river no estaban manejando un ganiz o atendiendo un maxi-tioco o capo o destapando ni nada, ¿no? Creo que no estuvieron a la altura muchísimas figuras de river de no venir a colaborar o hacer explícitos en todas partes y decir, mira, soy macherano, soy cresta, soy sabiola, soy el que sea y no me dejan. Quiero ir allá y no me deja a tal dirigente. Vos sabés que estas figuras tienen prebendas, tienen mimos, no hubieran truncado su carrera, pero había que tener coraje también. Por eso también el pelado Arneira va a estar en la historia de River cuando tenga 400 años. Hay otras figuras fugaces que no van a estar. Hola, Ignacio, buenas noches. Carlos de las Puentes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas, Carlos? Bien, bien. Vos sabés que, bueno, escuchando atentamente lo que vos decías antes de cuando éramos chicos que íbamos a la cancha, yo tengo un recuerdo lindo cuando vos comentaste lo del hombre que le pediste para poder entrar a la platea. el famoso partido del 75 cuando jugamos con Racing con un amigo nos colamos con el fotógrafo de la revista Goles para lo vi adentro de la cancha el partido. Te podés imaginar que con 18 años era la primera vez que lo veía River campeón. Me había perdido el partido en cancha de Vélez con los chicos porque estaba enfermo, no pude ir teniendo la entrada, no pude ir. y ese día vimos el partido desde la desde el se está demitiendo el perro Carlito. Sí, no, tengo... El perro está diciendo la mentira a lo que contás. No, te comentaba y me acuerdo que entre los bancos de suplentes habían armado un palco en que estaban muchos famosos estaban Fernando Bravo, Palito Ortega y vimos el partido desde ahí que después, bueno, fue el desborde cuando terminó el primer tiempo y bueno, que suspendió el partido pero son lindos recuerdos de esa época para los que peinamos canas, ¿viste? Entonces, haberlo visto a River campeón por primera vez es uno de los recuerdos más inolvidables que tengo, ¿no? Yo ese día fui, lo recuerdo perfectamente, de hecho, es de las pocas fotos con mi viejo que tengo ahí en la cancha porque antes no se usaban ni de hacer ni nada es casualidad en una foto cuando hice en la cancha pero creo que era por el asombrado que estaba que había un globo aristático un globo como el Jorge Nube y no era el rojo fuera y te acordás que no levantaba vuelo no podía levantar un vuelo pero bueno creo que se suspendió el partido en el entretiempo pero bueno fue muy vibrante para los que tenemos muchos años el 75 fue especial pero hay una anécdota de ese partido contada por el árbitro de ese partido Luis Pestarino ¿cuál es el último ya de ese festejo? ¿de ese festejo? sí ese día cuando sale el árbitro para el segundo tiempo estaban parados en la mitad de la cancha y no claro ya el partido se había suspendido por invasión y dice que Pestarino le dijo a sus colaboradores acompáñenme y empezó a caminar por la pista de atletismo dio toda la vuelta y se metió en el vestuario y después dijo justo me iba a perder la vuelta olímpica dijo buenísimo buenísimo bueno es un gran un gran recuerdo de todo ese año de lo que fue Angelito de cómo nos devolvió el alma así que siempre lo recordamos con con mucho cariño y con una textura de mucha pertenencia de mucha identidad vos fijate que el mundo va tendiendo a despersonalizarnos de la misma manera que en la música tenemos que aguantarnos las cosas del hip hop y de todo eso las letras tan buenas como quiero que entre tu culo en mi vida y ese tipo de cosas pero fijate que que pasan los mundiales y no tienen mucha personalidad no te queda grabada una canción del mundial los estadios parecen todos iguales la la fórmula una o la miras y no sabes si es en Singapur o en Inglaterra la carrera como que todo tiende a a ser corporativo y que vos lo mires de una manera pasiva y recordar esos momentos que tienen tantas como decían tantas texturas tanta tanta cosa humana tanto tanto artesanal a mi me hace bien yo vengo de atrasir lo que le voy a hacer yo tengo amor por el boleto capiculo del colectivo que hoy formateo de una manera que valoro que valoro mucho esas esas cosas y si seguramente los baños de Monumental ahora deben ser mejor que los de hace 50 años pero bueno vos no te olvidaste de la anécdota de lo que tiene que ver con el daño más que todo en la salida y que te ubicó de vuelta no te robó ni te empujó ni te nada buscó solucionar tu problema porque nada porque siempre fue una gran familia ese lugar si estaba recordando estaba recordando que hay una canción que cada vez que se logra un campeonato que la vuelven a cantar en la cancha cuide señora su gallinero te acordás y bueno y te emociona volverla a escuchar porque esa canción empezó a sonar en ese año en el 75 claro claro bueno claro las canciones tienen mucho que ver mira yo por ejemplo hice la marcha la del más grande la del más grande sigue siendo y si no la escuchas tiene el color de la música que abrazaba al deporte antes viste que era la música del deporte es electrónica de acción de tensión pero antes eran marchas hasta las transmisiones en una marcha hasta la de la marcha y la publicidad y la publicidad y la publicidad era si soy un piloto no es tan mal daniel daniel pero déjame terminar el color el color de esas marchas hasta la de la marcha del deporte hasta la de proveeduría deportiva es el de mi es el de mi marcha el de bueno no 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 tiene que ver con esa marcha alegórica no marcial no de guerra sino de de abrazo de compartir de compañerismo de nada bueno que sentir que compañero de viaje del otro y no que sea un obstáculo en el camino como nos miramos ahora todos en la vida ¿no? como que el que nos cruza es un obstáculo en un compañero de este viaje que al final es corto el viaje yo quería rescatar ya que lo tenemos a Ignacio acá y decírselo que es de los pocos cantautores porque todos sabemos que fulano es hincha de tal mengana es hincha de tal pero él lo dice si uno escucha uno de los temas que más me gusta que se llama puede verme el hombre te está diciendo para encarar esa temática seria acerca de la tragedia que vivió la Argentina en la dictadura te está diciendo no se define como un militante allí que lo es pero te dicen se define quien cuenta eso como narigón hincha arriba y lo digo porque yo soy la dos cosas también pero digo esta definición inserta inserta en ese tema es que el hombre no deja de lado se está definiendo tal cual es en un tema mucho más profundo pero definiéndose como hincha de River se lo quería decir pero para mí lo de ser de River es una parte importante de mi vida es un puente que atraviesa generaciones sobre todo en los momentos en que no tenés muchas cosas en común yo no tenía muchas cosas a medida que me iba siendo adolescente no tenía cosas en común con mi viejo pero el fútbol sí y hoy mismo con mis nietos lo único que me vincula es si le cargo algo en Mercado Pago si le mando algún mago o el fútbol ¿no? así que este cuando el fútbol te iguala de hecho la propuesta de mi nieto hoy que lo fui a buscar al colegio que se va al a a los telegrini en colegio telegrini en colegio muy bueno y en el también mejor yo jugo a San Lorenzo Vélez a la noche lindo partido lo vemos y ya se viene y se queda a dormir en casa imagínate lo que es el fútbol para mí es re importante así que tengo una vieja canción que dice dame fútbol que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota muy bueno muy bueno es que hiciste una síntesis extraordinaria de lo que es el fútbol porque yo estaba pensando mientras vos hablaba y me quedaría hablando una hora más que uno de los recuerdos que ha vivido alegrías o tristezas como hincha digamos son imborrables vas a tener 85 años y te vas a hacer acordar perfectamente como dijo Carlitos donde estabas en el 75 en que lugar de la cancha etcétera etcétera donde y así como también los amargos cuando perdimos con Chacarita 4 a 1 o el día que hizo el gol y a Salde faltando 5 minutos que nos cagó el campeonato por un gol y bueno esos esos son momentos que uno son inolvidables pantorilla de tiro libre no 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 ya Salde ese fue otro sí Ignacio no que me acuerdo del partido compañero ah sí porque mi viejo tenía una aceitería en en Villarín en San Martín sí y le pintaron la cortina metálica con un gigante 4 a 1 imagínate de San Martín que ya tenía vecinos y amigos de Chacarita y me lo acuerdo como me acuerdo también de estar vestido de jugadores de River con mis hermanitos ir con mi viejo íbamos a ir a la casa de mis abuelas de su papá él me viste de jugar de River en un momento íbamos escuchando el partido de River y Peñarol en una estanciera que tenía mi viejo y nada en el medio pegamos la vuelta y fue el patídico partido de 4 a 2 de la final de Peñarol claro así que yo tengo un montón de esos recuerdos también tengo muy vivos los recuerdos como decías vos de asociar esas cosas del fútbol a a a lo social yo viví en la época de la dictadura en México y no había las comunicaciones de ahora no salía en el diario como como salía River entonces hablaba prácticamente casi todos los domingos o lunes con mi hermano con mi vieja y lo primero era cómo había salido River que le preguntaba después lo íbamos hablando era muy era muy caro hablar porque el telefonar no sería horrible que había con un eco y todo eso y y entonces bueno me decía bueno y la tabla de exposiciones así así anotas anotas arriba 27 puntos y lo iba anotando y lo iba palpitando así era muy muy importante para mí todo eso y ahí como que te unifica vos cuando vas a la cancha no hay que la te va a decir perdón señor me voy a abrazar pero si es tinerista o si es radical no lo voy a no lo voy a abrazar Ignacio la verdad que seguiríamos una hora más pero tenemos a la gente del otro programa viste que nos está corriendo realmente es un placer volver a hablar contigo vos fijate lo que son vos saliste con nosotros en el cuarto programa que hicimos allá por el año 2019 un 25 de abril lo tengo anotado y bueno agradecerte esta hermosa charla que hemos tenido y estos recuerdos y bueno para despedirme decinos donde donde actuas por lo menos para tirarte un hueso por todos lados no te preocupes y justo el sábado yo te digo que voy a estar en Rosario después que estoy en San Andrés de Gil y en Uruguay y en el sur vuelvo a España que vengo recién en ese 10 días de España y bueno tengo que como todos laburando el doble para ganar la mitad bueno nos vemos en cualquier momento Ignacio agradecerte estos minutos y desiarte bueno lo mejor vamos arriba les mando un gran abrazo y una mención especial para el Tano porque la verdad que ya que nos acompañó eso poder este mira no quiero hacer eso se que burda y sería un criticado y tal vez con razón la comparación pero viste que las madres de Plaza de Mayo lograron transformar el dolor en lucha en abrazo en aguante lo que vos quieras lo que te represente y el Tano logró transformar ese momento de máximo dolor para todos nosotros porque fue muy muy doloroso yo me acuerdo que me llamó Juan Alberto todavía diciendo si yo tenía influencia en el club para usar otra camiseta una camiseta verde cualquier cosa no podía verlo eso pobre Juan Alberto y él transformó eso porque la vida la vida es lucha y la vida sigue nunca es el fin de la historia no tocamos fondo pero cada vez estamos más arriba claro pero aparte mira eso fue como una canción de protesta lo de las putas eso porque es lo que sentimos todos y lo que vivimos en este momento y cuando alguien yo a veces hacemos una alguna propaganda que dice eso que vos pensás lo canta Copani porque es lindo social lo que están sintiendo los demás y bueno eso que sentimos los diversos lo cantó el cano en ese video memorable te agradezco mucho infinitamente Ignacio tenemos que mandar un abrazo y lo vamos a repetir la charla vamos arriba cuando quieras vamos abrazo grande buenas semanas abrazo chau chau abrazo